suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se debe reportar en la declaración de renta de una persona natural obligada a llevar contabilidad una venta de 60 millones cancelada con la entrega de efectivo y un lote pues qué pasa si vendió un bien raíz hay que mirar cuánto tiempo llevaba poseído con ese bien raíz porque si lo había poseído menos de dos años los 60 millones van a ir en la zona de rentas ordinarias en la parte que se llama cédula general y más exactamente renta no laboral listo pero si lo había poseído por más de dos años pues va a ser una sección de ganancias ocasionales y indistinto de donde queda el ingreso al ingreso le va a enfrentar el costo fiscal que tenía el activo hasta la fecha de la venta y que se lo pagaron una parte en efectivo y otra parte con un lote pues esas dos bienes que le entregaron a cambio del otro van a quedar reconocidos entonces al cierre del año 2019 entre el patrimonio fiscal mucho ojo cuando estén haciendo ventas de bienes raíces acuérdense lo que dice el artículo 90 del estatuto tributario modificado con el artículo 53 de la ley 1943 y el 61 de la ley 2010 del 2019 porque tienen que colocar en la escritura la afirmación bajo grado de juramento de que el precio de venta que están colocando es el real si no quieren hacer esa declaración bajo grado de juramento entonces ahí es cuando el notario está autorizado a tomar por cuatro a multiplicar por cuatro el valor que están colocando en la escritura y sobre ese valor se calcularían los derechos notariales los derechos de registro y en la declaración de renta habría que llevar ese valor así el multiplicado por cuatro porque no quisieron hacer la declaración bajo grado de juramento y cuando hacen una declaración bajo grado de juramento y en verdad el precio no era cierto le va a pasar lo de obligado hay problemas fiscales problemas penales mejor sí entonces mucho cuidado sí y también le dan esta instrucción administrativa 06 de junio del 2019 de la superintendencia notariado y también las páginas 22 a 28 de la circular conjunta dian supernotariado 3589 007 de noviembre 6 del 2019 listo ahora esa esa norma del artículo 90 para el que esté comprando el bien raíz recuerde que le dice que también lo tiene que bancarizar o sea pagarlo por canales financieros y también se lo diría el artículo 731 reyes 5 para que el que lo compró si en efecto en el futuro entonces le puedan aceptar el futuro costo de venta cuando llegue a revender el bien aquí en este caso dijeron que el bien raíz que se vendió por 60 millones alguien lo compró y lo compró entregando un lote y entregando una parte en efectivo la parte que tenía que bancarizar pues es la parte que pagó disca en efectivo en realidad la tenía era que bancarizar porque si no esa parte se la va a rechazar la diaria bancarizar es haberle consignado la cuenta bancaria del vendedor era Good Job creo que soy así un mamxto que salió al mí como y por ahí